y sean bienvenidas a otro nuevo vídeo porque aquí nos vamos a quedar nosotros chambreando porque tenemos que chambrear antes de llegar hasta allá y ahí van contentas que está allá le van a la rainchirajera o sea que ahí sí se las hice pues sí mi hijo lindo este mira vaya mucha con Edwin de Marvin honguito pero ese camino va honguito pues si muchachas chambriamos pues las muchachas hasta aqui va a llegar este carro ya no nos alcanza el pasaje para llegar hasta Sevilla ah mira casi nos va a hacer polvo no pues si mejor porque yo no me he polviado verdad y que no iban a mandar a pavimentar esta calle se supone en el presupuesto esta ya planeado de que va a ser esto que no se sabe en que siglo ajá en que siglo en que año en que ajá por lo menos guardan la esperanza bueno muchachas este video se trata verdad de que ahorita pausa y regresamos ajá habiendo regresado de la pausa y regresamos ajá que no andaba pescando marvis por usted ajá 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 El gato, puede meterlo por la llave. Chin, chin. A ver. Ve los videos. Ve los videos. Él siempre ve los videos. Ve los videos a su suegro. Ve los videos a su suegro. Papá. Aunque no le guste. ¿Y cómo? Aunque no le guste. Claro. Pero este... Bueno, con nosotros nunca ha sido mala gente el señor va. Porque fíjense, estamos hablando de mi padrastro va. Estamos hablando de ese señor que yo tengo 18, 19 años de conocerlo va. Sí, mínimo. 19 años de conocerlo y jamás de los jamás nos ha faltado el respeto va Lucita. A ninguno de todos nosotros, a ninguno, ninguno. Y siempre hemos vivido, hemos convivido con él. Sí. Porque en San Salvador vivimos juntos en la misma casa, todos va ahí. Él tenía en su cuartido, nosotros en nuestro cuarto. Y él bien tranquilo. Ajá, viene el respeto vos. Ajá, él nunca, nunca nos ha faltado el respeto a nosotros. Sí. El respeto. El respeto. El respeto. De todas maneras, cuando pasa algo, el viejito está bien. Me gusta que esté atento de mi mami. Él media vez le diga que mi mamá está enferma y viene el viejito. Sí, es que en eso sí va bien. Me acuida. Incluso, incluso cuando van y salen, yo veo que van de la mano. Ay, van de la mano. Puros novios. Sí. Somos novios. Dios cuida él. Sí. La verdad, y eso es lo importante que es. Él ahí está de la mano. Ellos van a la gente, se van de la mano. Sí, es cierto. Y ya tienen como 19 años de estar juntos. Sí, es de verdad. 19 años. Para llegar a esa etapa de la vida, hay que pasar un montón de obstáculos. Pruebas. Sí. Se llaman pruebas. Pruebas y dificultades. Así es. Porque yo hoy en día casi no duran los matrimonios. Ajá. Pero yo digo que debe ser bonito llegar a... ¿A esa edad? Y este... Juntos. Buenas tardes. Juntos. Juntos. Ajá. Queriéndose como el primer día, dijo. Sí, la verdad que sí. Imagínense que a veces uno ni siquiera tres meses dura con la pareja, ¿no? Que se deshace todo, en un año ya no hay nada. Como dicen, ¿verdad? Sí. Si uno es agua, el otro tiene que ser fuego, y si el otro es fuego, pues uno tiene que ser agua. Siempre hay que saber sobrellevar los problemas, malos entendidos, cuesta porque cuesta. Agua. Juego. Agua. Juego. Agua. Agua. Agua, dice. Agua, dice. Seguramente. No, yo no. Dije malo que usted, cosa seria, dice. Celosa, dice. No, es que estamos hablando de... Jajaja. Y también él, veo yo, porque esos chupetones que andan ahí. Jajaja. 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 Son de juego de agua. Son de juego de agua. Son de juego de agua. De veras, ustedes son de juego de agua. De agua. Los chupetones son de agua. Jajaja. 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 Con él. Ay, mi amor. Decirle. Ay, a ver, ¿con qué está trabajando ahí? Adiós. Salud. Salud. Ya va con alguna perra ahí, mira. Sí. Y como ella dice, no están bromeando. No. No, si él es. Ni siquiera le piso. Ni siquiera le piso. No. Es que como lleva otra, como va a pitar. Si se fijó. Ay, no me digas que ya voy a ir. Acabo agachado. Sí. Mira. Aunque el carro es más grande que él, mira. Pero más se agachó, mira. Como te vio. Para que no lo conocieran que era él. No. No. Si usted diga. Tengo todo fríamente calculado. Ajá. Él no se imaginó que la Lucita andaba aquí por el Seguirio. Jamás se imaginó él que aquí iba a andar poco. No, él iba a dormir un poquito más arriba y le daba rayada a nosotros. Ajá. Acabando. Y yo te vamos de vuelta y le daba. Ah. Te de la vuelta allá en la cama él. No, de veras muchas hablando así de formalidad. El día de ahora, verdad, nosotros venimos aquí, verdad. Porque aquí, amiguis, Mariana Ruiz, le invitó a lo que es, a su estreno navideño de... Cerchita. 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 Entonces, y ella quería que eso se grabara en cámara. Porque eso sí tiene ella. A ella le gusta que cuando ella manda para algo, que se hagan pruebas. Eso sí, este, yo lo reconozco de mi amiga Mariana, que ella sí es este. Sí le gusta. Sí, así es ella especial. Es bien linda ella. Sí. Y es súper una amiga que... Fíjese que a veces ella... Una amiga incondicional. Ajá. Fíjese que a veces digo, bueno, al menos yo digo, verdad. Que es mil veces, pero mil veces mejor tener una amiga así, transexual, que tener una mujer como amiga. Porque mujeres como amigas es paja. No hay. Mujeres como amigas, si no se envidian, son hipócritas. En cambio, una persona así es una gran persona. Porque cuando entregan su amistad, la entregan sinceramente. Porque verdad, Lucita, que nosotros tuvimos unos amigos que eran así, transexuales allá en San Salvador. Súper lindos, pero más lindos no se podía ver. Esos muchachos eran amigos sinceros. Y por cierto, que si algún día... Yo nunca volví a saber de ellos después de que ellos se fueron del restaurante donde nosotros trabajábamos. Pero, si ellos algún día ven los videos, verdad. Saluditos y bendiciones ahí para Miguelito. Miguel se llamaba. Miguel, este, se llamaba este... Bueno, le decían a Corena. Ellos eran unas personas muy, pero muy especiales y dedicados. Que eran amigos de nosotros. Incondicionales porque eran... Fueron los primeros amigos que nosotros conocimos allá abajo. Sí. Y nos separamos y fuimos los, quizás, los amigos más sinceros que tuvimos. Sí, la entiendo porque fíjese que yo tuve un amigo, un amigo, una amiga así porque, este, quizás, ella llegó a una etapa de mi vida donde realmente yo lo necesitaba, pero me gustó más su forma de ser, su amistad incondicional que me brindó. Que, por cierto, ella ya falleció, por decirlo así. Falleció. Pero fue una gran persona, bien trabajadora, luchadora. Ella se cuidaba tanto y por eso yo... Es que ellos sí se cuidan. Se cuidan bastante. Mil veces mejor que una mujer. Sí, es cierto. Y esa persona, eh, se llamaba Diego, pero, eh, su nombre era Andrómeda, así. Y él me decía cuñada porque, este, decían que se parecía mucho al papá de mi hija. Entonces, este, ella siempre que salía a trabajar, porque ella vendía en los, en los mercados, compraba, eh, en, por docenas las cosas, íbamos al mercado. Yo, ciertas veces, este, yo con mi estómago, iba, este, con ella, a vender. Y, pues, este, ella bien linda porque se cuidaba su pelo, colocho, hasta aquí. Sí, es que ellos son bien especiales, son bien lindos ellos. Cuando se ve, incluso me decía, ella me daba unos tips, me decía, cuando usted se vaya a maquillar, se va a echar su polvito primero, échese cremita para que el polvo, no sé qué, y se ponía a darme consejos. Y, pues, ella siempre me decía, cuñada, aquí le traigo, su lechita de la niña, porque, bueno, me echó la mano, como no se imagina, por eso yo la recuerdo, y la voy a recordar siempre, la voy a llevar aquí. Aquí. Porque la verdad es que fue una persona bastante apreciable para mí. Que ya lo va a agarrar del pelo, dice la Lucita. Que ya lo va a agarrar del pelo, dice, porque ya, ¿a dónde voy a dejar la vieja que llevaba? No, no llevo los niños por arriba. Lleves, Luz. Y que se baje ahorita del pelo, lo va a bajar, dice. Ya lo voy a cortar porque no se la agarre del pelo. No, para abajo vamos todavía. Y ahorita vamos viniendo de allá arriba, mire. ¿De allá abajo? De allá arriba. Hasta nerviosa la pone el hombre a la Lucita. No iba a dejar la otra. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tira el lino, que no veas, tira el lino. No, no, no. No, 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 no. Eso es la barra. Que dicho papayuncos esto, mami. Pero me gusta, me gusta que la verdad es que la Lucita. Nos vemos en otro próximo video y les cuento el chambre, ¿verdad?